que pasa compitrenos bienvenidos a un nuevo episodio de esta increíble serie bienvenidos a pokémon lo que todos los espectáculos bienvenidos a esta pedazo de serie que está siendo un espectáculo cada capítulo mejor que el anterior apoyando aún más sois increíbles y chicos qué pasó en el último episodio hubo show hubo mucho sobre todo te lo comiste duro perfecto me comí para nada tremenda focus e ada o sea es que fue espectacular me fueron a por mí a lo bestia y más o menos sobrevivía a pesar de que nos dieron tras tras la verdad que sí y la verdad que te lo merecías porque sigues ganando la serie con bastante diferencia en efecto chicos el punto simbol de esta serie antes antes de cable eco digo o eddy antes de cable o eddy quiero decir que dejéis un pedazo de like y también que se hagan miembro de los cuatro canales perro sánchez miembros una donación el ritual chicos ya sabéis un poquito y que tiramos carta ya así sin más no sino pachis está haciendo su equipo vale que es que el pobre son las 10 de la noche y no no sé no sé estamos grabando a las 10 de la noche en españa por culpa del perro de oeddy así que en un like y tener eso en consideración con nosotros porque estamos grabando a las 10 menos oeddy yo grabo las yo grabo las 6 de la mañana perro así que un poquito de consideración para mí chavales vamos chao 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 dejo compartir perfecto perfecto cuando digan tiramos vale cuando queráis veamos vale yo le di yo le di me la pela chiquito contrata que me va a tocar confío oh mamá oh mamá no bueno pero esta es lo que es vale venga tiramos la segunda ya tiramos la segunda sí dale sí sí tiramos la segunda y luego mucho show mucho show vale contrata que me acaba de tocar bien está bien vaya salpicadura me ha tocado tío perfecto eso me huele muy a contrataque me acabo de comer un combate tremendo combate que se come y que hacemos los que no somos de serrón combate random es obligatorio es muy obligatorio es muy obligatorio entonces nada el problema es que el obligatorio no sé si ellos tienen obligatorio nos están robando jota sí yo creo que no sí sí es obligatorio es muy obligatorio pero me podéis esperar un segundo por favor dale pachi perro pachi te puedes dar un poquito de prisa por favor aclaro que espérate que está en el centro pokémon de ciudad luminalia como se llame esto como está en otra región no doy chicos tengo dos trabajos tengo que sacar la serie delante grabar joder tío tengo consideración conmigo yo mientras tanto voy peleando o los espero no les esperamos les esperamos tengo tengo un arcanine que me va a partir todo el equipo enfrente vale entonces quién va ganando para tirarle las cartas eco aún no siempre 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 va ganando porque las mías son de tirar yo bueno lo aviso una es de tirar en combate muy jodida así que yo aviso uy estar atentos vale chicos os presento a mi equipazo que la verdad que está bastante guapo eh mirad que no presentes nada que te pegue van a morir todos vamos perros el equipo es increíble no colmillo raso no me la conté como a ver un miltang a colmillo raso si soy boludo soy boludo boludo a quien ha sacado aquí al drift amigo nada que locura yo no he puesto objetos lo mata lo mata lo mata lo mata lo mata no lo va a tener desarrollar este perro que lo tenga que se lo tire a mi calvo vamos a mierda quise verlo y saqué a kingler bueno hostia un miltang bastante guay no desenrollar pisotón ya en pie hostia hostia nada pero el pero el moreshi ese lo lo aguanta de locos sí 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 yo le puse los cv a mis pokémon creo que sí no hay que estoy jugando con la carta ya desde el principio hex me lo cargo verdad estoy jugando con fuego que tengo la life form 24 ps como un drowsy pero bueno con fuego conecto con fuego y luego como se quiera �o como de ti el show como si no su pierdas lo que queda la 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 informe carón vial ita coupuda cuidadó cuidao 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 oi oi oiates mítimo el miltang kötia milton tienes batido tío hipnosis no me la comp ela EN�ünz ¡Ah, él tiene mal sueño! ¡Mira lo que tiene! ¿Un shakker? ¿Qué me ha hecho? Nah, pero es ping o un shakker ahora Nightmare Sí, como agarro mi balaza, verás ¿Cómo? Ah, que me pega con lucha, es verdad, mierda ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo, Drowsy? ¿Qué me está haciendo? ¿Cómo? ¿Qué te está haciendo, tío? No sé, no sé Me hizo pesadilla No sé qué es eso ¿Pesadilla? Es para quitarte vida, ¿no? No sé ¡Uy, no te dejo ir, no te dejo ir! Ah, ahí sí ¡Ah! Quiero más ganas, sí, tío Más crítico Hipnosis, grande, Valentín Como te quiero, Valentín Nah, voy volando, chaval Muy fácil, muy fácil La verdad es que es... Es muy fácil esto Ah, que tiene super poción también ¿Cómo? Chútate más, chútate más No, bueno Fallaré, uy A ver Ah, que Willita Es a la cano, Will Y me hace crítico El shakker este, ¿qué? Voy volando El shakker de puta madre, ¿no? O sea, este shakker no entiendo nada ¿Qué ha pasado con ese shakker? ¿Pero qué te iba a hacer eso de kill? Te iba a pegar placaje como mucho Que no, que no Que pega, ¿eh? ¿Cómo lloran? ¿Tú super poción? Power trick, verás ¡Oh! ¡Fue un ofensivo ahora! Cuidado No, bueno Te lo cargaste una Te lo cargaste una Te iba a pegar de locos ¿Cómo te pegué, tío? ¿Rompe rocas? A ver, no sé qué tendrá Se paraliza No me lo creo Lo mato, ¿no? No me lo creo No me lo creo Mirror shot, no, bueno ¡UPS! ¡Roaches! ¿Qué? No tiene No, pero te pego un poco, fíjate No le pego nada ¡Ufait! ¡Descans! ¡Riiipe! ¡Anulo! ¡Crecipices! Pero... ¿Qué le pasa? Escúchame ¿Cómo se nota que estamos en modo ASMR? ¡No! ¡Escúchame! Pero me rapea el Shackle ¿Qué te va a rapear? Si está paralizado ¿Qué tiene lanzarrocas? ¿Qué tiene lanzarrocas? A ver ¿La prediques? ¿La prediques? ¡Uuuh! Se paraliza ¡Cómo llora Pachi! ¡Qué suerte que tiene! Tiene igual, me lo voy a matar Me está recordando a J en el Tetra 1 Me rapea, me rapea Y se lo pasa, tío Nada, además Además lanzarrocas Te rapea neutro Te rapea neutro Nah ¡Qué fácil! Nah, qué suerte Propongo una nueva norma Cada vez que alguien dice que rapea Y no rapea 10 morts de más Hay otro obligatorio aquí delante Sí, sí Nosotros tenemos igual Venga, chicos Vamos a pelear ya ¿Con quién? Con el calvo Con el de adelante, ¿no? Eso es Muy obligatorio, ¿no? Efectivamente Muy obligatorio Perfecto Dejen de traijardear objetos Dale Vamos a pelear Vamos a pelear Perros Yo ya voy, ya voy Si yo quiero ver con qué sale Un kraug Un kraug Ah, perfecto Claro Un kraug Ah, chiquito Nah, muy fácil Muy fácil Aircater a tu casa Ay, sales con aircater Bueno, ese dribbling Bueno, ese dribbling Shino por encima, tío Ah, sí, sí Ay, no me puse a Lucario Shining Togek Ah ¡Hundum! Uy, no, bala Me gusta Me ha venido muy bien La apertura está bien Pero le he quitado la La banda esta que pega más fuerte Entonces ahora pego como un japini Seguro La banda esta La banda esta, sí Echo, ¿estás borracho? ¿Estás borracho, Echo? Echo, estás bajo ¿Estás bajo el efecto de sustancias ilegales? Metrónomo, ojo Ojo, hidrobomba Ojo Ojo Metrónomo, aflución Hace el error Hace el error Hace el error Nah, increíble Hijo hidrobomba, eh Mira un dumpio, amigo Como nos gusta hidrobomba Hubiera entrado fresco, eh Entraba bien Sí, sí, sí Entraba, sí Y el que salía era calvo Ya te lo digo Sí Bueno Oh, looks light, gracias Muy fácil el pelado este contra el calvo Es el momento de mis flincheos, chicos No pasa nada Empieza lo bueno Nueva norma El que flinchea Una muerte más Perfecto Perfecto Nueva norma El que ataca Una muerte más ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te dan? A ver ¿Dónde has entrado? Oye, di ¿Pokémon mítico? Uy, uy, uy ¿Cómo? Casi dejo ¿Te dan la Victini? Hostia, ni puta idea Ah, tienes que adivinar el sonido Y te regalar algo, creo Exactamente Pero no conozco ninguno Correcto A ver qué me da Un poqueto ahí Perfecto Bien Buenísimo Perfecto Ah, ¿qué ha hecho? Bueno, espérate No, no, no Ingrained ¿Ya os lo habéis pasado? Sí Ojalá tenga Fuego místico Algo de esto Fuego místico Para, para Eiko, no te muevas Eiko, Eiko, no te muevas Ojo Se viene carta No, no, no Solamente te voy a advertir Que mi Bail Plum Tiene Mood Bomb Bueno, gracias Gracias, la verdad Bueno, nada Y yo tengo chorizo ahí en la nevera Pero que lo pego por cuatro No va a tener bull con ese Bailen Plum Bueno A ver A ver Oedí, tío Quiero crear una alianza Le quiere pedir perdón Quiero crear una alianza con Eiko Porque todavía me sigue doliendo la perrada que le hice en el gimnasio Moodle Power A ver ¿El Terremoto? No, tú hubieras Tú hubieras pilotado Ah, pero ese ataque físico tiene un uno Ya, pero al Magneton me habría Sí Tal cual Vale, tendría algo de Ada O sea, de Veneno, ¿no? O sea, que Nah, no va a tener No va a tener No va a tener Nah, el Onix va volando El Onix va volando Terremoto No tiene planta Como le siga haciendo Terremoto va a ser increíble Terremoto 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 Lo mata Lo mata No importa mucho No, que me va a matar Bobo Hay un rico crítico entrao Lo que pasa es que no sé cómo matarlo La verdad Yo me quedaría Yo me quedaría Sí, yo también Yo creo que lo recibí a Lucario O sacaría Manetrix O sacaría Manetrix O sacaría Manetrix O sea, que me decía el baileplume Es el poder No, güey, no es increíble Es increíble Echo dando show Echo perro No me lo puedo creer 2000 años más tarde Esto qué Tienen como restos, ¿no? Nature power No, tiro en grain Escucha Ah, tiro en grain Escucha, ¿qué haces? Otra natural, tarro Ojo Ojo, tiene un poco de defensa física ¡Bueno! La tormenta No, bueno Bytebloom Como te quiero Le ripeo Bytebloom ¿Me ripeo Bytebloom? Yo le haría Venoshock, ahí estamos Sí No, no, no Mega drain Yo le haría Slipo Mega drain Mega drain Está bien Os calláis un mes O me voy de la puta serie Es que no le voy a quitar nada Echo, tinteate, perro ¿Eh? Ojo No le saca nada Slush No, me mata Descansa en paz ¿Y la tormenta? Yo creo que mata Es neutro Me mata Vale, uso mi carta Uso mi cartiña Que se llama Otra vez Os leo lo que hace ¿Vale? ¿Cómo? Esta carta puede ser utilizada solamente en combate El usuario que la canjea Obliga A otro usuario A repetir el mismo movimiento del turno anterior Ya sea Repetir el mismo ataque Volver a cambiar O utilizar el mismo ejemplo Así que tienes que volver Crítico Ya verás como crítico No, le llegaba a ser crítico Me tiltiaba una locura Yo también Imagínate No, pero me viene bien Me viene bien Rip Roselia Ya lo remato Yo creo Yo confío en Manectric Ahora es cuando Ahora es cuando Locura Hiperpoción Ojalá Tiene Flamebox No, no, no me la contes Vale, vale Bien, bien, bien Bueno, un cuerpecito Bien jugado Un guarbito ¿Por qué no sacaste antes a Manectric? Que de un terremoto no te mataba Sí, sí No, bueno Espérate Miedo me daba Miedo me daba Porque no de Flamebox No sé si lo mataba yo tampoco No, pero De él a ti tampoco Ya te quedaba muy tocado Bueno, bueno Calma Bueno, un poquito de show Bien, eco, bien Da show Bien, bien Un poquito de show Pachi, quiero show Porque me gustaría recuperar El slot que tenía ahí Sabes, que me has matado Entonces, se llame Por favor Uy, no, bueno Mucho show No, tiene contraataque Tiene contraataque Cuando hace eso Porque tiene contraataque Todos lo sabemos Yo no me la jugaría tanto No tengo contraataque No tengo contraataque Pachi, a ver Qué injusto está viendo Mi carta Se llama Intercambio prodigioso ¿Cómo? ¡Oh! El usuario que ha cajado Esta carta Elige a un rival Y ambos intercambian Un Pokémon de su equipo De manera aleatoria Hostia, aleatoria 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 Mucho show Pues vale Tiro dos números aleatorios ¿No? Claro Me parece bien O sea A Eko le puede salir bien O le puede salir mal Nos va a salir más o menos bien Los dos tenemos Más o menos Tenemos buen equipo Sí, pensé que era robar Ya tenía los huevos aquí ¿El Roselia qué? ¿Cómo está la cosa? Nada Yo creo que es mejor Que acabemos el capítulo Con los Pokémon Que empezamos A partir de ahora Digo Para no andar cambiando Sí, sí, sí Eso por supuesto Al final se hable y ya está Claro está El Roselia se puede cambiar Sí, sí El Roselia cuenta Eso te iba a decir Eso Vale Pues del 1 al 6 Vale Venga Este es el de Eko Está del 1 al 6 Vale Le doy Y sale el 4 O sea Manectric Manectric Uff Y el mío Le doy No lo veo yo Le doy sin verlo Ojo A ver El 3 El 3 ¡Vamos! ¡No! Ibis 1 Era el que quería Era el que quería Le sale bien Ibis 1 es buenísimo Con cebo ¿Es verdad? Claro que es el busteado No, bueno Claro El que cambió la habilidad Los amigos Vamos Menos mal que tengo Tres iniciales planta más en el PC Pero aún así me jodo Cambiando a Roselia por Lo hacemos O sea, lo hacemos al final del cap ¿No? Sí, sí, sí Para el siguiente cap Para el siguiente cap Sí, sí Vaya Bueno, eco perro Venga Que tenías un bonus con cebo Cabrón Chavales Tenemos que seguir avanzando Porque tenemos que tirar Para la izquierda y para arriba Ahí Exactamente Donde está Donde está el parro del patch No, no, no pelea Si me muere ahora el Manectric ¿Se te muere a ti? No, coño Cabrón Si no, mato al Ibisur Ay, no Lo dejé delante de un aerodáctil No entiendo ¿Esto es nueva ruta? Esto es nueva ruta Y hay un combate doble Obligatorio ¿Este? Sí Esto no es combate doble No Esto no es combate doble Oedy no se entera No me sé el juego No recuerdo ni qué ¿Pero capturamos? ¿Capturamos o no? Vale, venga Primer Pokémon Yo capturaría dentro del desierto Sí, yo Yo me voy a meter aquí en el Es que creo que es diferente ¿Es la misma ruta? Es la misma ruta Es la misma ruta Hermano, me están robando Me están robando No, bueno Si eres tú Ojalá Ojalá le salga un Caterpie A los tres Me pareció mano oscura esta chica Perros Sí, yo hablaría con ella Vale Primer Poké de ruta Sandal, sandal, sandal ¡Oh, sí! ¡Compan pinga para el gimnasio, perros! Bien, bien, bien Ah, que ya tiene a dueble Por tanto puede Bueno, bueno, bueno Y a dribbling también lo tengo Pero el signif está un poco roto, ¿no? Al menos Me gusta bastante Bueno, gente El mote de mi dribbling Se lo lleva Kepzón Grande Kepzón ¡No! Pero tío No, bueno ¡Qué conexión increíble! ¡Ojo! Grande Kepzón Madre mía Kepzón dejando comentarios Pero, pero Pachi, Pachi Pachi, escucha Escucha, para, para Me comenta Kepzón Llevo esperando un mote Y soy un grandísimo Horsey de Pachi No, no Es el Skeftro Pues se ha equivocado el chaval Creo, eh Que es Kepzro Si no lo cambia Estupendo Mi Sanchu se lleva el mote De Kepzro Te pongo todo el mismo El mío es Sigora Grande, Sigora Kepzón Deberías hacer miembro De los cuatro canales Exactamente ¿Cómo son? ¿Creéis que le debería poner mote A este que nos pone XD se copian del Triloke? Yo creo que sí ¿Se lo pongo? Sí Y que sirva como sacrificio Me gusta Ponle Triloke de mote A ese Pokémon, por favor Perfecto, Triloke Perfecto Perfecto ¡Ojo! ¡Qué bueno! Me voy de aquí No quiero capturar Un Maractus de pingos Pues no es malo, eh Un Maractus muy pingoso Sí, la verdad que Muy pinga gorda Sí Me voy a ir para acá Por si acaso ahí no sale Maractus, ¿no? Como si no se había No, aquí va a salir uno mejor A ver Lo acabo de matar ¿Crítico? No fue crítico Perfecto ¡Ojo! Un Ruflet Chiquito Buen Ruflet ese, eh Chiquito Es el Ruflet De verdad ¿Esto qué es? Es mi Ruflet del Tetra 1 Que nunca me dejaron evolucionar Bueno, el mote de mi... ¿Cómo se llama? Deweevel, ¿no? Sí Muy bien Deweevel se lo lleva Nome Grande Nome Enorbe, que grande El mío se lo llama Tesla Un salito, bro No Grande No me lo puedo creer Lo tenía yo aquí delante El Tesla ¿En serio? Vamos a ir a Nome ¿Esta de Grefg por ahí o qué? Sí ¿Qué conexión que estamos teniendo? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A la arvesta ¿Dónde, dónde, dónde? Te lo pongo a... ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Yo qué sé, tío Para arriba, para arriba, al medio Ahí Ah, ya lo veo Spiritomb Aquí sale Spiritomb ¿Qué dice? Ya hablo yo solo Lo cortamos ahí Le hacemos el vacío Perfecto, chicos Mi mote para Alejandro Grande, Alejandro Alejandro ¿Cuenta Alejandro? ¡No! No me la contéis No, que los combates acá están locos Aparte con la tormenta, tío ¿Qué haces? ¡No, no! ¡No! Y Eko se comió otro No, bueno ¡Un Pokémon! ¿Qué es? ¡Girof! Joder, Girof ¡Girof! ¡Un Hapini! ¡Un Caterpie! ¡Miniatura! ¡Un Caterpie! Ah, que es claro que es tipo normal Soy gilipollas Soy bastante idiota Bastante idiota Oedi, ¿dónde está el... Para arriba Se comió otro combate Chavales, yo me voy a capturar No pienso hacer un combate ¿Cómo? ¡Ruleta de fósiles! ¿Ruleta de fósiles? ¿Me da todos? Creo que es aleatorio, eh Me parece que es aleatorio Ah, primer Pokémon de ruta ¿Vale? ¿Cómo? Bueno, bueno Pero esto que veis Ya valió Dejad de coger Pokémon rotos, eh Que este Pokémon me da mucho asco Sí, está muy roto ¡Ah! Ese Pokémon da mucho asco, tío Cofagrigus O sea, lo de J no tiene sentido ya, eh O sea, nos da los fósiles, entonces Nos da los fósiles Y al lado nos los revive Excelente Vale, ruletinha de fósiles Al final del cap, ¿no? Sí, ruleta mejor Mejor que una Noris Ay, un Vilgishem de ping Va, un escadril A ver Vilgishem me parece buenísimo Ahora me tocará a mí, pero ¡Oh! Yo quería un Shamas Yo quería un Shamas Creo que no sale mucho más Perfecto El Vilgishem que capturé Se echó al mote de Ruades Grande Ruades Qué grande Ruades Esa me suena de algo Eh El mío se le llama Darius Solito, bro Ese Darius El mío El Chingling poderoso Lo siento, me he colado Se lo lleva Thanos Ojo No es muy Thanos, la verdad, este Pokémon, eh No Tanospelusa se llama El mío, Solares Grande Solares Ojo Bueno, chicos Que sepáis que los Pokémon verga están arriba Pero bueno, si Oeddy se los quiere comer tú Ojo Ah, no, ya lo tiene Ojo Ya lo tengo menos mal Si nos tiramos por aquí Hay probabilidad De que salgan Pokémon muy tochos Aquí abajo Ojo Este A ver Que no sé si era en este piso en el de más abajo Ah, que nos está saboteando Bien, bien, bien Para el gimnasio Bueno, ese está bien, ese está bien Oh, ese es Oh Yo ya lo tengo muy modesto, lo tengo Y aquí Y aquí tiene un coño férreo, además ¿Cómo? Onyx Onyx, ojo Tío, da igual que estuvieras arriba Que abajo salías también Sí La verdad que Con Shadow Sneak Qué buena J se inventan las cosas Me parece perfecto Oh, un Shaman Sabe los míos J, literalmente los mismos Tenéis todos a Shaman Eh, J, por favor ¿Le puedes poner el mote de Con pelo Al Onyx? Porque el de Eko es calvo Vale, trato Me parece espectacular Es buenísimo Humor de Argentina Nah, muy bien Ojo un comentario que pone Grande Oedi con esa traición Eh, muy de Latam Venga, ahora sí Algo sexy Algo maravilloso Algo wonderful Ojo, un Balto y Buenardo Es bueno Tío, está muy bien Es bueno, tío Es Buenardo No es que yo, la verdad Eso me da algo de tranquilidad Balto y para el gimnasio Es Buenardo Es un muy buen Pokémon Mira, motes o qué Sí, el mío se llama Con pelo Es la contraparte Del Onyx Espectacular Mi gole se lleva Chemax Grande Chemax El mío que capturé Que no sé ni cuál es Se lleva el mote de Raph Grande Raph Qué grande Raph Grande Raph El mote de Balto Y se lo lleva Mira, está aquí Eh, Cactus Cactus Grande Cactus Chemax Chemax Parece el nombre De un actor No porno Chemax ¿Cómo? ¿Pero qué dices, tío? Está borracho ¿Puede ser? Chicos, no pasa nada Son las 11 de la noche De España, perro Perfecto Hay un poquito de show ahora Ah, la del primer juego Sí Esta es la que tiene No, esta es la que tiene Mood Break ¿Qué? Porque es negra No, eres un racista Tío ¿Cómo? ¿Qué? Eh, eh Se nos está echando las manos Del capítulo de ECO O sea Monetización Por los suegros O sea, ver el mismo color de piel Y ver que es la misma persona Qué racista es, tío Ah, que quiere pelear estos No, no, no Que es doble Combate doble No, este Este no era el combate Que yo decía No, bueno ¿Cómo? No, bueno Equipo de arena No, no Que es tú La que está loco con arena No, no, no No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Menos mal que intimido Menos mal que intimido No sé con quién abrí No, qué es esto, chicos ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos metimos? ¿Dónde nos metimos? Joder, por supuesto Nos acabamos de comer una verga Sí En pocas palabras Hey, Higalit Como dato Acá está Mega ultra busteado Gracias, gracias Oedi Eres un crack No, tío Como dato O sea, literalmente No puedo hacer nada En este combate Ah, vale No puso la arena O sea, tiene robustez Vale O puso la arena Sí, sí Aquí sí que lo ha puesto ¿Wildshark? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Discanse muy en paz! Crítico Descanse Me lo ha usado Y Rock Slide Perfecto Nada, bueno Joder, ¿cómo pega, loco? Intimido Intimido Ah, el Suthland Es muy restero Ah Eh, no puedo hacer nada Strength ¿Pero qué dices? Tipo normal A tomar Por culo Lo que pega Crítico y me subo Ataque especial Por favor, dime Que esto me sirve ¿Lo mato? No estoy bien No estoy nada bien Strength En este juego La parálisis baja mucho Mucho la speed, ¿no? Sí O sea, no es como ahora Que es la mitad Esto es como un cuarto ¿Cómo aguanto? No, no, no Es la mitad, es la mitad Bueno, bueno Nada, yo no puedo hacer nada En este combate Qué barbaridad Chavales, acuérdense en qué Tenemos las cartitas Tienen show Queremos show Tenemos show A mí lo que queráis Yo voy a repetir igual Ah, que tiene restos El Suthland Tenemos todos contraataque ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Loco! Pero qué oscura Descanse en paz Descanse en paz Claro Nada, yo Es que no puedo hacer nada En este combate Qué barbaridad Fuerza de Suthland Rip Galolo Yo no puedo hacer nada Fállalo No lo falla Yo no puedo hacer nada Cross poison ¿Cómo? Hasta luego, Manetic Un saludo Venga Es que yo literalmente No puedo hacer nada Qué barbaridad Qué barbaridad, chavales Qué barbaridad De verdad Y no lo mato No, bueno Y no lo mato Eh, eh Y no lo mato ¿Puede ser que Kigalip Tenga compensación? Puede ser ¿Cómo? Porque le quité poquísimo El primer maje de Kigalip Y ahora lo maté Puede ser Hostia, la macha Creo que tiene compensación El perro Sería muy random, ¿no? Pero yo creo que la tiene Oh, no Puso la tormenta, ¿no? Puso la tormenta Es porque le quité tan poco Al principio Es que le quité muy poco Pero muy poco Se le habrá ido la tormenta Y loja afilada es especial Ah, igual ¿Ese crítico, eso? ¿Cómo? Es más rápido que Shustudlan Es rapidísimo RIP Qué guético Crítico Monferno Acá de morir Está pegando solo crítico ¿Por qué? ¿Qué habilidad puede tener? Sí, a mí me pegó crítico String, Shustudlan RIP El Ibi Sur de Eko Tiene la habilidad Del Excadrill Porque es rapidísimo Shustudlan Hostia Cross Poison Marcelo Me tenés que salvar de esta Un Fesan No, bueno Qué barbaridad que es esto Vale, voy a tirar un poquito de show Voy a tirar un poquito de show Voy a tirar un poquito de show A ver Arriba la mano Arriba la mano Uso mi carta En Oeri No, porque siempre en mí Siempre en mí Siempre como ping Bueno, ve En J me voy a decir No sé, estoy dudando Estoy dudando A ver Venga, en J En J Bien, bien Me gusta eso Que como un poco de show J Cuéntame La carta se llama Experto Te obligo Bueno En Un saludo RIP Miser Mime Crítico otra vez El siguiente turno Con Igna Tienes que hacer Tu ataque más débil Y le obliga a atacar además Perfecto Perfecto Un momento Un momento Un momento Un momento Uy, uy, uy Un momento Yo me da igual A mí dame lo que quiera Ya estoy muerto Me da igual Me estoy oyendo un gooseball Un mosquito por ahí Me voy a esperar Me voy a esperar No pasa nada Este comparte es imposible No pasa nada No pasa nada Mucho show Mucho show Demasiado Demasiado show Te la voy a guardar Pachi que lo sepas No lo mato Es que hoy me da pena Doy bastante pena La verdad ¿Cuál es mi ataque más Más El que ¿Cuál es el más mierda? ¿Moodshot? Que soy atacante físico Sí O sea Me da igual El que quieras Oye Ya valió Madre mía Lo que pega Ese bicho Mato RIP Marcelo Quiero que sepan Que un Fezant Tiene Bozarrón Y gema normal Acabo de repetir ¿A serio? Ah Yo no No se me cayó Un Fezant todavía Sí Yo no sé No estoy haciendo Rockslide A un Pokémon paralizado Y nunca lo paralizo Bueno se paraliza ahora Perfecto Ice Punch Enorme Es cuestión de llorar un poquito Y te lo dan Yo también voy a llorar Hago un Bull 12 aquí chicos Yo creo que es lo mejor Sí la verdad Sí A ver si con suerte Yo meto un crítico Por primera vez en el bloque Me gustaría RIMORESCHI Nada Bueno me queda a un lado Pero aún así Lo veo muy complicado esto Valentín se acaba de salvar Vamos Esa subida de ataque especial buena Valentín Ni con Vidasfera Le quito más de mitad de la vida Es que madre mía Este combate Vidasfera no Joder Crítico Me paso el combate ¿En serio? ¿Sin cuerpos? Deficitísimo ¿Cómo que sin cuerpos? Ojalá Tres cuerpos ¿Sin cuerpos? ¿Tiene onda Ignea? No bueno Tiene onda Ignea Y ha fallado en Magneton No bueno Echo 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 para Para por favor Para, 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 para Y Rashokar Va volando Bueno Es cierto que el bozarron No me preocupaba Pero onda Ignea No sabía que estaba ¿Se puede confirmar Que este juego es muy fácil? Sí Demasiado fácil Demasiado fácil ¿Os lo habéis pasado todos? ¿En serio? No, no Yo no creo que lo pase Bueno, bueno Pero si el unfezant No aguanta tanto No Bueno No aguanta No aguanta No aguanta Shockwave lo tiene ¿O lo mato ahora de vida esfera y muero o rip? ¡Oh! No bueno No va a volar Vida esfera más tormenta No, la tormenta ya está La tormenta no Subes de nivel Y subes de Cuidado que subes de nivel ¿Muere como un héroe el éctavus? A ver La tormenta no afecta ya, ¿no? Que ya se acabó el combate ¡Oh! No bueno Cuatro cuerpos ¡Uf! Cuatro cuerpos, eh Recuento de muertes Espera, espera Que aún me ha acabado, locos Me podéis esperar, por favor Igual por ahí hay algo, eh Sí, igual por aquí hay algo Igual Jotita se come una carta más A ver ¿Hyper Boys? ¡Bozarrón con gema! ¡Le matan los dos! ¡Piga de locos! ¡Piga de locos! ¿Se viene? ¡No, lo aguantan! ¡La arena! ¡No, lo mato! Está la arena, está la arena Pero ya igual, te lo pasas ya Pero al picknike no le afecta la arena No le afecta ¡Ah! No le afecta la arena ¡Nah! Va volando Se lo pasa Se lo pasa ¡Mad Punch! ¡Mad Punch! Ataque rápido Ataque rápido Por favor, ataque rápido Que tenga ataque rápido, por favor Tiene un trapuño y casi no se lo hace Va volando ¡Y marmonito! Vale, yo cuatro cuerpos Uf Vale Vale Echo Pero este e-vision es tuyo Muerto, ¿vale? Sí, sí, me lo digo muerto Por supuesto Tu maletri también, ¿eh? Uy Intercambio de muerte Subo ahí Oedí Oedí, ¿no has usado tus cartas aún? No Es verdad Pues bueno, cuando queráis Porque hay que despedir Porque mi primera carta La voy a usar ahora Y es que Tengo la carta de Una ruletita de iniciales ¡Ojo! Buena Me gusta Esa me gusta ¿Y la segunda? Y la segunda me la voy a guardar Para ver que tira J Para ver que Para nada es contraataque A ver, enséñame Chavales Es mi momento Enseñar equipos Bueno, están bastante Están todos en rojo Todos muertos Están Qué vaya mierda Vale Sí, la verdad que sí Están todos muertos Así que no mola Pero bueno Es lo que hay Vale Voy a decir El nombre de mi carta ¿Vale? Para que sepáis un poquito Lo que hace Se llama Filo del abismo Esta carta puede ser utilizada En cualquier momento De un episodio El usuario que la canjea Escoge a otro usuario Y se debe lanzar una ruleta Con los nombres De los seis Pokémon El Pokémon que salga elegido Muere Automáticamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? O sea En que la uses Ruletea a los que están vivos Exacto A los que están vivos O sea, si se la tiras a Echo Por ejemplo Le entrarían cinco Porque tiene a Ibisur O sea, si la tiras a Oeddy Entran tres Y a mí tres también Porque tengo a Manexur Claro Exactamente No, pero a Ibisur no Sí, a mí me entra a Manexur También Sí Puede morir cualquiera de los dos Un poco de show Así como bien Te puede ir Con sebo Ya lo sé La voy a usar En Echo Así que Mi bro La usa en Echo Sí Vale Tiro número Tiro número Espera, espera Echo ¿Echo no dice na? No dice na? No, no digo na O sea, el uno sería Ibisur ¿Vale? El uno Ibisur Y los otros ahí Vale Vale Vale, está el tres Que de antes Le voy a dar A ver Y sale el Cinco Cinco Roselia No, está bien Sí Roselia ya murió Pero ya murió en el capítulo Es verdad Sí, murió en el capítulo Así que no vale Serían Ah, sería el uno a cuatro Claro Ya está muerto El 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 Ibisur Sí Nada Le matamos al Magredon Y seguimos Perfecto No hombre Pero si ya te ha caído De Ibisur A Calvo De uno al cuatro Le doy Y El uno El Ibisur Increíble Es que como si inventáis La norma sobre la marcha Es un perro Si no sería injustísimo Tío Yo no llevaría El Ibisur seguro Ahora mismo Pero es el intercambio Yo lo dije Para mí Que Manectric contaba O sea Yo estoy siendo justo Sí, sí, sí Es verdad Disfrutad Disfrutad Bueno Yo me voy a llevar Una cartita llamada Ilusión Que me permite generar Un Pokémon De los NPCs A los que hemos combatido Así que Puedo generarme Perfectamente Un Pokémon Pero no sé Cuáles me han salido Así que Lo revisaré Bro Necesito que lo digan ya ¿What? Ah no No puedes Lo siento mucho Qué pena Ah, que tiene contraataque No, no Contraataque no No, tiene bloqueo Supongo Pero Me genero Uno de los del capítulo No sé No, sí Da igual Si a ti A ti no te puedo Atacar yo Así que Vale Vale, espera Alguien quiere negociar algo No ha faltado Eddie Eddie, vas a tirar Otra carta más Que te queda Tengo una carta más La última La voy a tener que tirar Y es La del Magikarp Perfecto Quedan cartas Quedan cartas Ahora mismo No Perfecto Me queda una Que me la estaba guardando Fresquísima Es la de Dito Puedo convertir Cualquier Carta Es la mejor esa Sí, es la mejor Es la mejor La he tocado ya dos veces a Jota Sí Es preocupante Sí, me huele raro a mí Y obviamente Voy Bueno, obviamente No me las he leído todas Y seguramente hay alguna más tocha Pero voy a revivir Un Pokémon De la caja Perfecto Vale Aunque Os podría robar Y esas cosas Elígelo cuando quieras Sí, ya En el siguiente episodio Ya os enseñaré Qué Pokémon reviva Vale, ahora queda Ruleta de fósiles La ruleta de Eddie Y ya está Bueno, bueno Qué cosas Madre mía Esto empieza a agobiarme Capítulo cortito Se edita fácil esto Cuatro horas de edición Perfecto Perfecto Vale Pues hala Aquí tenemos Ruletita de iniciales Para el señor Oedipus Para el futuro ganador Cierra ojos Defensor del título Nada, me voy a tocar Una pinga grande En una casa, ¿no? Un modkip, por favor No, a ver si te gustará Ese ya lo tiene Ya lo tiene Ya lo tiene Ah, ya lo tienes Se me acaba de morir igual Pero sí Pero fuera Modkip Nada, un modkip chiquito No pido mucho Ojo, ojo, ojo Modkip No me lo creo Yo no me lo creo No me lo creo ¡No me lo creo! No me lo van a robar Por absolutamente nada del mundo Utilizo, utilizo mi carta Cambio y le robo al modkip ¿Cómo? Ese es un full swamper Ok, compitúrenos Ruletilla de fósiles maravillosa Let's go ¿Pero para quién? Ese es para el que va a perder Voy a ir perdiendo ¿Quién es? Yo Una Un Lillip Un Omanai de pinga Un Omanai de pinga Omanai de pinga Me acabo de comer el peor El siguiente para Jota Uno menos El peor me cobre La verdad es que quitarte ese es increíble Sí No, no, no No, no, no ¡No! Aerodactil es un montón Aerodactil es un montón Por favor, Lillip para mí Es el mío ahora Lillipocranidos, por favor Buah, ya, yo quería ese, tío Tirtoga Ya verás, Tirtoga Lillipocranidos, por favor Lillip 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 Todos van a tener a los fósiles más rotos menos yo Oedi El equipo del pueblo Archen y la computabilidad ¿Cómo? Bueno, Jett Ojo, eh Y nado rápido, cuidado, eh Ojo del Team Lluvia, eh Si me lo vais a banear en tres segundos Nos viene muy bien para el gimnasio, además Sí, la verdad que sí Bueno, Eko Puedes ir despideando, crack Vale Compitruenos Aquí se termina Son las once de la noche Así que terminamos por aquí Un me gusta ¿Queréis decir algo? Eh Hasta luego, buenas noches Que bastante show, la verdad Sí Bastante show Probablemente en el siguiente capítulo Sea gimnasio Probablemente no Seguro ¿Cómo? Mi canal Ojo Y el Eh, pero no hemos hecho el líder antes del gimnasio ¿Dónde está? Es verdad que Ah, hay que buscarlo Me niego Me niego a volver a tener Otro líder de gimnasio de estos De joven, tío Me niego Los tengo todos Es bobo, que maldad Es clickbait, cabrón Vale, despide Bueno, perro Reventad el botón de like Apretad ese botón Como siempre Pero mañana Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chao